... Decíamos que en el programa de esta noche tenemos un fuerte contenido político a una semana de lo que ha sido la elección general que ha dejado a dos candidatos para el ballotage. La gran pregunta, Diego, es ¿qué va a hacer Juan Schiaretti, Martín Yarjora en torno a respaldo para la elección? Hasta ahora no han hecho nada, se han mostrado prescindentes, pero cuando uno habla con dirigentes peronistas cada vez escucha con más fuerza que el apoyo va a ser para masa. No lo dicen, no lo hacen público, algunos sí, y da toda la impresión de que es una estrategia la de Schiaretti de mostrarse prescindente, pero al mismo tiempo dejar jugar por abajo. Bueno, es una impresión. Vamos a preguntarle a Tania Kijakevich, legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba, quien seguramente nos va a dar su visión sobre el tema. Tania, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Julio? Bueno, ¿coincidece en lo que decía Diego Caniglia? Sí, en parte sí, creo que también nosotros hoy tenemos que asumir una responsabilidad y no ser soberbios de creer que porque se estén manifestando públicamente los dirigentes, de alguna manera son los que trasladan los votos. Esto también es un poco subestimar al electorado, quien termina votando de acuerdo a sus creencias y su situación particular. Por eso creo que hoy termina siendo una novela política lo que estamos viendo de los dirigentes de un lado al otro. Sí creo que muchos a título personal, y bien lo decías vos, Diego, el peronismo vota peronismo. Es decir, cuando le pedimos a quienes vienen de la génesis peronista que se mantengan prescindentes o con cierta neutralidad, por supuesto que hay una víscera peronista que los dos modelos no le da lo mismo y que a título personal se terminan expresando. Y esto alejando un poco las especulaciones que existen muchas veces dentro de los dirigentes. Por eso valoro, valoro a la vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández, valoro al intendente de Altagracia, al intendente de Cruz del Eje, de Mina Clavero, que ya han hecho público, más allá de las decisiones que puedan venir de Juan Esquiareti o Martín Arzora. Pero todavía hay referentes peronistas que no se están animando, puede ser, a explicitar. Hoy o ayer escuchábamos, por ejemplo, a Llamosas, pero a Esteban Llamosas, al padre del intendente. Decidí que Juan Manuel no podía hablar o no quería hablar o estaba un poco con algún bozal ahí político para plantear algo y salió el padre Esteban Llamosas. ¿Por qué hay una cuestión de empógena ahí? Yo creo que nos pasa el peronismo cordobés que durante mucho tiempo, esto de estar enfrentados con el gobierno nacional, el anti-kishnerismo, que en una época fue real y en otra terminó siendo una cuestión electoralista. Hoy dificulta, ¿no? Convengamos que hubo una campaña de Juan Esquiareti muy fuerte en contra de Sergio Massa, que hoy seguramente tendrá que construir esos puentes necesarios para que Córdoba, de una vez por todas, se una a nivel nacional. Pero creo que también la prudencia, ¿no? Y en esto también la responsabilidad de los dirigentes de entender que más allá de sus opiniones o de sus manifestaciones, también hay una cuestión, un proyecto político, una coyuntura, que me imagino que Juan Manuel Llamosa en poco tiempo, si es peronista, se estará manifestando a favor de ser demás. Y hay un poroteo ahí de intendentes peronistas para decir, bueno, este ya está, o de algunos radicales, ¿no? No sé, ¿qué están viendo? Mira, esto lo digo también a título personal, que me pasó a mí que el día lunes muchos intendentes peronistas y muchos intendentes radicales y dirigentes han manifestado su acompañamiento, Sergio, después de las elecciones del domingo, donde públicamente o haciendo algunos diálogos para poder trabajar, donde también aquellos intendentes que tienen la gobernabilidad están preocupados, ¿no? Digo, esto también hay que marcarlo más allá de lo ideológico. Digo, hablando de los radicales y peronistas, hay muchos intendentes que les toca gobernar por primera vez en estos cuatro años y están preocupados entendiendo que mi ley no les da una garantía ni una previsibilidad, al contrario, es un salto al abismo. Y con Sergio entienden que es un hombre de diálogo y que también garantiza la gobernabilidad de ellos. Entonces, hay muchos que más allá de las superestructuras de los acuerdos que puedan venir tanto del radicalismo, del PRO o de Juntos por el Cambio, también están pensando en su territorio y su gobernabilidad. Ahora, Tania, coincido con vos, los votos son, el voto es de la gente, pero que un intendente trabaje para un candidato no es lo mismo que no lo haga. A ver, intendentes peronistas trabajando para Sergio Massa versus cuántos intendentes puede haber de Juntos por el Cambio y que realmente trabajen para mi ley. Ahí me parece que hay una ventaja y me parece que sí es importante que un intendente se exprese y fije su posición. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo esto de la gobernabilidad, que es una preocupación que tienen los intendentes. Y segundo, que Juntos por el Cambio implosionó. Digo, ya no podemos hablar de Juntos por el Cambio porque, de hecho, la fuerza está dividida. Hay actores del PRO que se declaran neutralidad. El radicalismo, hablando fuertemente que su límite es mi ley. Creo que ya hablar como fuerzas Juntos por el Cambio ya ni siquiera tiene una incidencia. Creo que acá Macri tomó una decisión a título personal llevando a Patricia Bullrich y de alguna manera tratando de ejercer alguna presión sobre dirigentes que, vuelvo a insistir, tienen responsabilidad de gobernar y, por supuesto, saben que hay un proyecto que le genera una previsibilidad que es el proyecto de Sergio Massa y hay otro que los pone en duda y que pone también en juego su trabajo territorial. Es una buena noticia para Yarjora. Yo ya estoy pensando el impacto que puede tener en la provincia la fractura de Juntos por el Cambio, más allá de lo que va a gravitar para la elección nacional, para el Balotage. En la provincia, ¿esas heridas de Juntos por el Cambio benefician, digamos, al peronismo cordobés a Yarjora? Yo creo que Martín, desde su mirada, ha querido construir el cordobesismo con todos los actores. Tenemos una vicegobernadora radical, es decir, que el quiebre de Juntos por el Cambio en nuestra provincia ya se viene manifestando hace un tiempo, no ha sido esta contienda electoral. Sí creo que Martín, desde su lugar, y a diferencia de muchos gobernadores de la provincia, tiene un vínculo de manera personal con Sergio Massa, que eso también le daría una garantía de ser uno de los mejores gobernadores de la provincia porque tendría el apoyo de un presidente que además lo ve a Martín con un liderazgo y ha conocido su trayectoria política y eso también, creo que el peronismo espera de Martín, esa conducción y ese liderazgo para que también nosotros, los peronistas cordobeses, de alguna vez por todas nos reconciliemos con el gobierno nacional. Tania, de estos 650.000, 660.000 votos que obtuvo Schiaretti, ¿qué expectativa tienen ustedes de captar? ¿Qué porcentaje? Nosotros creemos que esa es una de las peceras más importantes que tenemos para cautivar, principalmente porque el modelo de Sergio Massa es un modelo muy similar al modelo cordobés, es el modelo que nos habla de la unidad nacional donde habla de armar una colisión con todas las fuerzas políticas que es copiar lo que en su momento creó de la SOTA en Córdoba. Creo que nosotros tenemos que hacer un fuerte trabajo para lograr cautivar ese electorado que es un electorado cordobesista, es el electorado que defiende una gestión y que ha defendido a un gobernador como ha sido Juan Schiaretti y que por supuesto ahora en una contienda donde tenés dos modelos muy antagónicos y que no está el modelo que eligió en su momento Pero ese electorado escuchaba el mensaje de Schiaretti contra el gobierno nacional no es fácil de captar. No, pero también hay mucho electorado peronista cordobés por eso vuelvo a decir creo que nosotros también dentro del espacio de Unión por la Patria es devolver esa confianza yo decía recién que los dirigentes debemos abrir la tranquila para que Sergio pueda conquistar ese electorado y decirle que esa espalda que siempre le dio el gobierno nacional en su momento el kirchnerismo no va a ser la forma de gobernar de Sergio Massa y nosotros el peronismo el peronismo de Dele Sota el peronismo de Schiaretti seremos los que tendremos la responsabilidad también de exigirle a Sergio Massa de que no cometa los errores del kirchnerismo No me dijiste un porcentaje de expectativa ¿firmás un 50%? Nosotros la idea es hacer 30 puntos a nivel provincial que estaríamos hablando algo así como unos 700 mil votos hemos obtenido 320 mil votos así que si podemos unos 340 mil 360 mil de ahí O sea que más o menos con la mitad de los votos de Schiaretti podés duplicar la performance de consolidando la elección en provincia de Buenos Aires Por supuesto O sea una cosa va atada a la otra indefectiblemente Que en esto también hay que reconocer que el triunfo de las elecciones del domingo se debe al trabajo de Buenos Aires a esta diferencia que ha sacado el gobernador Axel Kicillof y que a nosotros en Córdoba nos pone en una posición distinta a la del 2015 Tania en la elección general o en la campaña preve la elección Sergio Massa hizo alarde de unión con los intendentes y con algunos gobernadores que le dieron una mano bárbara en la elección hubo anuncios importantes la eliminación de ganancias el tema de la devolución del IVA ¿Tiene ahí en la gatera guardado o en la manga alguna carta fuerte Massa como para tratar de mover un poco más también en materia de anuncios alguna medida que pueda llegar a cautivar más votantes? Desconozco cuál es la estrategia en cuestiones macros si puedo decirte Julio que Sergio va a estar visitando Córdoba prontamente y seguramente vendrá con un mensaje para los cordobeses principalmente para el sector productivo que es un modelo que Sergio quiere replicar a nivel nacional la producción y el trabajo que recupera las bases del peronismo así que estoy convencida de que Sergio va a venir con un anuncio un discurso para los cordobeses Está bien de todas formas en las últimas horas hubo críticas desde Córdoba por la cuestión de las naftas para Sergio Massa Bueno nosotros tenemos también digo en esto y que hay que dejar claro y que creo que también la elección del domingo terminó ratificando un hombre que se pone al frente cuando la adversidad lo interpela Sergio ha manifestado creo que hasta mañana hay plazo para que las petroleras dejen den el sustento a los argentinos como corresponde y dejen de estar exportando eso también es poner mano dura y también hay una especulación digo en esto hay que decirlo que hay una especulación por parte de las petroleras hemos visto que no nos hemos quedado sin combustible sino lo que hemos generado es que todos vayamos a cargar combustible en una misma instancia y que tengamos colas enormes para cargar pero también hay una realidad que creo que Sergio hay que poner mano dura y ordenar a veces están aquellos que quieren desestabilizar la economía he visto un posteo suyo a ver si me equivoco o no que Gabriel Bornoroni tenía algo que ver con todo esto digo como representante de la cámara de expendedores de combustibles y también diputado de Milay son causalidades que creo que más que uno explicarla me encantaría escuchar cuál es la opinión con respecto al diputado de Milay porque pasan estas cosas digo la corrida cambiaria que tuvimos previo a una elección también nos llevó a preguntarnos por qué y hoy por qué estamos viviendo esta situación de no tener combustible previo a una contienda electoral hay cosas que quedan evidenciadas que tiene que ver con desestabilizar no solamente la economía sino un gobierno y qué es lo que llama la atención uno pensando en la construcción y la Argentina que realmente merecemos y después vemos estas manos traviesas que intentan generar el caos dentro de la Argentina es decir para vos fue casi como esa corrida cambiaria de la que acusaron a Milay en su momento mucha causalidad mucha causalidad quien tiene la representación y quien representa de alguna manera quienes son los dependedores de combustible que además es un fanático de Milay es diputado representativo que estemos viviendo esta situación nos lleva a que pongamos el ojo donde realmente hay que ponerla bueno alguna cuestión más en lo político Diego hay alguna cuestión más relacionada es una pregunta sobre Juntos por el Cambio ¿crees que Macri puede de alguna manera opacar un poco a Milay y que esa convulsión interna que tiene Juntos por el Cambio se vea reflejada en la libertad de avanza? claramente el modelo de Milay fue un modelo anticasta debemos decirlo que quienes confiaron en Milay confiaron en un proyecto donde la famosa motosierra venía principalmente para la casta política y quiero que algún militante o algún votante de Milay me diga si Macri no pertenece a la casta entonces creo que los discursos electoralistas que presentó la libertad avanza y hoy con este protagonismo que pareciera que el candidato hoy es Macri ni siquiera el pobre Milay creo que de alguna manera también lleva a perder esa credibilidad del proyecto que tuvo la libertad avanza un proyecto que un día te dice una cosa y al otro día se ratifica un día dice otra cosa y al otro día parece que cambia que en definitiva yo lo escuchaba digo hasta el mismo Luis Juez dice no sé cómo le va a ir gobernando pero prefiero apostar acá a ver cómo gobierna y también hay que dejar claro no podemos estar probando quién gobierna bien y quién gobierna mal cuando los resultados y las consecuencias pueden ser altísimas y tenemos costos que después el arrepentimiento no va a llegar a superar ni a subsanar los errores que se puedan cometer donde le vamos a pagar todos digo los argentinos vamos todos en un mismo barco y si a la Argentina le va mal a todos nos va mal Tania pero a ver la aparición de Milay muchas veces tiene que ver con el caldo de cultivo previo y el estado de la política previo y el peronismo viene gobernando desde hace mucho tiempo hay un mea culpa por parte del kirchnerismo del peronismo en la aparición de pronto de un fenómeno como el de Milay que no deja de ser cierto más allá de la gobernabilidad que tenga o de la estructura o falta de estructura que tenga la aparición está y hay mucha gente que lo apoya hay algo de mea culpa en el kirchnerismo absolutamente primero yo no soy kirchnerista y eso lo aclaro digo vengo del peronismo y nunca milité en el kirchnerismo pero sí creo que lo que sucedió en las PASO ese enojo esa manifestación de la gente es primero una interpelación para nosotros mismos para la dirigencia política que creo que y lo digo también a título personal y que lo he visto y lo he charlado con muchos colegas que hemos estado más pensando en las mesas de café discutiendo algunas cuestiones de poder y no preocuparnos por solucionar el problema de la gente creo que en esto Sergio quien también seguramente ha cometido sus errores pero que también como espacio digo con un presidente ausente con un ministro de economía en su comienzo que no ha tenido no ha tenido las medidas suficientes que estamos pagando también esas consecuencias más efectos externos es lo que nos da el resultado Tania Kisakevich muchísimas gracias muy amable nos vamos a la pausa antes te tengo que dejar un mensaje es para que prestes atención y en este caso para que pienses en PACAR podés enviarte a través de PACAR el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país que esperas para mandarte vos también la pausa y seguimos hablando de política no te vayas